¡Diego! ¡Ahí estás! ¡Te perdiste la sorpresa! Ah, sí Hola ¿Por qué lo hiciste? No lo sé ¡Tendremos un bebé! No, Sif, fuimos un buen equipo Solo seremos tú y yo No, Sif ¡Corre! Un lugar en la cadena alimenticia no te perm... ¡Auxilio! Sif Miremos por Sif y nos largaremos de aquí ¡Qué noble eres, Diego! No es el momento, señores Necesitamos toda la ayuda posible Tal vez este chaparro loco tenga razón Manny, ya llegamos hasta aquí Lo encontraremos Cinco kilómetros Sígueme ¡Ah! Y una cosa verde y escurridiza Somos amigos de esa cosa verde y escurridiza ¿Sabes seguir un rastro? No, en realidad no Los vi pasar hace rato Turistas Es que... Sí Además Este mundo debe quedarse en su lugar Ven aquí Pero tengo preparado un discurso Lo tengo ensayado ¿Cómo te muestro que soy, ah... Fuerte y sensible? Noble y considerado ¡Ey! Gracias Así es, chiquita Bienvenida a la era de hielo ¡Gracias!